Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien, recién un cordial saludo y una gran bienvenida a este nuevo video en esta ocasión les voy a presentar una forma de como podemos reparar este equipo todo en uno un C365, es un equipo todo en uno, es la fabricante Lenovo el cual enciende y no va a video vamos a ver que cosas podemos tener en consideración para entrar directamente al problema y poderlo corregir en este caso vamos a hacer la prueba con nuestra fuente de laboratorio, vamos a utilizar el osciloscopio ya que se han dado cuenta pues que en algunos casos suele utilizar el osciloscopio en otras partes no, dependiendo obviamente de la falla y lo complejo que sea en sí bueno, vamos a ver entonces primero lo que presenta el equipo, para eso aquí tengo el equipo previamente desarmado voy a conectarle el cable de poder que está conectado a mi fuente de laboratorio en este caso está OneTep, han visto que utilizo la Cora, la OneTep en cualquier momento la puedo trabajar funcionan muy bien estas dos fuentes de laboratorio para los que quieran comprar este equipo bueno, voy a colocar aquí 20 voltios y voy a conectar acá bueno, ustedes van a ver que el consumo inicial en esta C5 apaga el equipo pues está en 28 miliamperios voy a encender el equipo, enciendo el equipo y van a ver que empieza a hacer el testeo pues de que se aumenta el consumo, más que aumenta, baja en sí, pero el equipo que le pasa, el equipo no da video, miren no da video, enciende, no da video bueno, entonces que es lo que podríamos entrar a mirar acá voy a mostrarles una forma de que se puede revisar rápidamente para poder entonces ir a ver lo que es la parte de la facha en este caso yo siempre recomiendo desconectar casi todas las cosas periféricos que normalmente no se necesitan para que el equipo cuando una vez que lo hundamos el botón de encendido pues nos dé video en este caso desconecto el SATA, los cables SATA que van al disco duro, la CD-ROM la parte de energía, ¿por qué? porque si alguno de estos conectores o estos circuitos tienen un corto pues van a bloquear la fuente o no van a generar que funcione correctamente simplemente desconecto esto cosas que vemos aquí bueno, entonces desconecté simplemente los SATA, la alimentación del SATA obviamente tengo que dejar lo que es la parte del circuito Draper LED y lo que es la parte de la pantalla el ventilador lo dejo acá, vuelvo y nuevamente hacemos la comprobación obviamente ya revisamos que la memoria esté bien instalada y que no sea pues la memoria, ¿no? porque también puede ser que sea la memoria pero eso sería como algo muy básico para revisar, bueno entonces, volvemos a encenderlo, vemos el consumo miren lo que marca, 600, 600, 700 y ahí se queda el equipo igualmente no da video, mírenlo acá no da ningún video perfecto ¿qué podemos hacer? aquí lo que podemos entrar a revisar una vez que el equipo enciende vemos que el equipo enciende, él no se apaga solo simplemente que él enciende, se sostiene es decir, que aparentemente no vemos un corto que pueda bloquear el circuito de la fuente de tipo STIT DOWN que el equipo se apague entonces lo que podemos hacer en este caso esto es un equipo AMD entonces lo que podemos hacer es desconectar el fan, el ventilador ¿para qué yo lo desconecto? para que cuando nuevamente yo vuelva a revisar nuevamente la prueba vamos a ver ven un poco el consumo puesto que el ventilador no está funcionando eso sí es un poco obvio pero también lo que vamos a tener en cuenta es a ver si se está calentando el chip en este caso pues aquí está toda la unidad de procesamiento y todo el video acá entonces simplemente tocamos acá en este caso pues se calientó muy leve pero ya no estamos dando cuenta que por lo menos se está calentando y entonces vemos que este circuito pues aparentemente está trabajando las fuentes de esto porque se está calentando entonces lo que podemos confirmar es simplemente cogiendo nuestro multímetro lo colocamos en negativo aquí a tierra y empezamos a hacer mediciones entonces empezamos a medir que las fuentes que están cercanas acá al CPU marca 0.8 voltios marcamos por acá 1.1 voltios empezamos a medir todas las fuentes 0.8 voltios miro esta que está acá 1.5 voltios posiblemente la memoria miro por acá 3.2 voltios miro por acá 5 voltios miro por acá en esta fuente que está acá 12 voltios para alimentar otro circuito por acá y ya vieron que el ventilador está funcionando entonces aparentemente pues el equipo aparentemente es como si todo estuviera aparentemente trabajando pero no da video pero lo que vemos que el consumo es muy pequeño el consumo es muy pequeño comparado a lo que normalmente podría dar el consumo en este caso que puedo entrar a mirar como en este caso ya mire las fuentes que fue algo muy rápido que hice puedo entrar a mirar lo que es la parte de la BIOS en este caso este tiene el BIOS principal es la que está en la parte superior que es esta que está acá entonces yo puedo utilizar mi osciloscopio que me va a permitir poder ver ese reloj o esa ata de entrada y salida a ver como se está comportando en este equipo por ejemplo voy a colocar este es el BIOS ve que tiene 8 pines voy a colocarlo en el pin número 5 de esta BIOS que es una BIOS estándar de SOP de 200 milímetros que es el SOP que de acá vamos a colocarlo en el pin número 5 y lo que vamos a ver en el gráfico en el osciloscopio van a ver, miren este gráfico está en la parte de CLO y se mantiene ahí se mantiene ahí voy a apagar el equipo ahí lo apague y vieron que ya simplemente se fue a cero vuelvo y lo enciendo y van a ver el CLO como trabaja ahí van a ver como es repetitivo van a ver que es muy parecido a alguna de las señales que vemos ahí que se repite bueno, ahora voy a coger el pin número 6 voy a hacer lo mismo para el tema de la data van a ver ahí miren la data como aparece y voy a mirar la otra parte de data que sería el pin número 2 de acá perfecto, mírenlo ahí apago nuevamente y luego volví enciendo vamos a ver que vemos ahí miren ahí bueno, esto que nos puede indicar podríamos en términos generales decir bueno, esto que me indica posibilidad de algo que está pasando que no está dándose o nada ya, ya dependerá de lo que llevamos trabajando en este tipo de equipos y que es lo que el gráfico que normalmente podríamos ver cuando estamos analizando una BIOS ya sea en el CLO en la data de entrada y salida puesto que este dato si lo comparamos con otros datos podrían ser muy similares y decir bueno, aparentemente la BIOS está trabajando o sea, es decir hay una comunicación ahí bueno en este caso vamos a hacer lo siguiente simplemente yo voy a apagar este equipo voy a apagarlo aquí perfecto lo voy a desconectar acá ¿qué voy a hacer acá? aquí yo tengo dos operaciones que podría ser rápidamente es una bueno, puede ser el chip de video que esté generando que no de video podría ser esto es a media y normalmente esto se calienta bastante en este caso esto ya está caliente porque no le están funcionando al ventilador o la otra también puede ser que el BIOS no esté trabajando bien entonces ¿qué puede estar pasando? que no esté cargando la configuración el feedware y se esté quedando como en el limbo que es lo que podría ver yo a través de estas señales que me está mostrando que es tratando de cargar el POS pero se queda ahí se queda ahí como sin poder hacerlo entonces no me va a generar el video como tal entonces ¿yo qué voy a hacer? simplemente voy a retirar lo que es la parte del BIOS en este caso voy a retirar este que está acá entonces simplemente lo que hago es retirarlo para nosotros ¿en qué caso? es más fatible el caso en este caso es más fatible reprogramar una BIOS que calentar un chip de video o hacerle un reflow y que no sea eso y que sea otro problema y seguramente si calentamos demasiado el chip lo podemos dañar entonces simplemente voy a retirar lo que es la parte del chip BIOS y vamos entonces a proceder a reprogramarlo entonces utilizo esta estación y lo voy a retirar como les dije obviamente la memoria ya le he hecho la prueba que sería lo que podríamos hacer rápidamente o sería como lo más básico que podemos hacer de hacer un cambio de memoria pero la memoria no es entonces para que lo tengan presente y de pronto van a colocar en los comentarios que no le cambió la memoria eso era la memoria entonces eso era el problema eso es lo primero que podríamos hacer cuando estamos un equipo en Cindy no había listo bueno entonces simplemente aquí yo lo saco la pongo por acá esto ya está caliente voy a agregarle un poquito este limpiador este limpiador simplemente se lo aplico porque cuando retiramos el componente los pines quedan con el flux y a veces el programador o el socket del programador no lo alcanza a detectar y por eso entonces hago este procedimiento simplemente lo conecto acá listo aquí ya lo conecté ahora abro el programador este es un mini programmer la versión 2 plus y simplemente le doy acá auto para detectar este chip miren que aquí ya lo detecto rápidamente W25Q65BV voy a utilizar este le voy a dar seleccionar perfecto que podemos hacer normalmente lo que hacemos es leer el archivo para que pues porque en caso que no sea el problema del feedware del bios o ese .bin pues volvemos a bajar el equipo como estaba entonces ahí ya simplemente usando el proceso de lectura ahora vamos a hacer lo que es el proceso de escritura para eso yo voy a bajar este archivo lo voy a bajar directamente voy a utilizar esta página de pago por aquí creo que tengo una página de pago este que está aquí voy a bajarlo directamente de Binafiz mírenlo acá y simplemente le coloco el número que número le voy a colocar le coloco el número que aparece acá en el PCB dice PCB número 60502594901 esta es la referencia del PCB no es la referencia del equipo portátil que es Lenovo C365 sino esta es la que tenemos que buscar en internet entonces yo la busco acá simplemente en esta página y aquí ya me aparece en uno entonces voy a bajar este que está aquí mírenlo aquí simplemente lo descargo y ya lo tengo aquí en el escritorio entonces solo que aquí ya le hice la lectura o sea que ya voy voy a guardar este archivo simplemente aquí le doy guardar y le voy a dar guardar como ustedes quieran colocarle le voy a colocarle Olin1 Lenovo y la referencia como ustedes quieran colocarle yo aquí le voy a colocar eso simplemente como para hacerlo muy rápido y ya pueden colocar lo que ustedes quieran y lo tienen ya guardado punto BIM perfecto listo en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente esto es un equipo MD esto no tiene región MD entonces pero si ustedes quieren confirmar lo de la región MD para saber si tiene si es Intel o no pues en caso que no supiera simplemente hablen el MD analizador arrastran el archivo que acabaron de guardar en este caso yo lo guardé por aquí vamos a ver aquí está lo arrastro y le doy a dar enter cuando le doy enter van a ver que aparece que no tiene un firmware no tiene una región MD entonces ya sé que es AMD y no tiene lo que la parte de la región MD bueno entonces ya sé que es AMD ya sé que el archivo pesa cuánto confirmamos el peso siempre confirmar el peso 8 megas y listo ahora vamos a ver el archivo que acabo de descargar que está está por por vamos a ver por aquí es una carpeta esta que está aquí aquí está por aquí está perfecto ya lo tengo acá ya lo tengo descomprimido ahora simplemente ahora traje el programador le doy cargar y abro el archivo el cual he descargado de la página de Binafis por ejemplo obviamente que hay muchas páginas Bioduloa Bacat o entre otras páginas que hay simplemente cargo el archivo miro que sea de 8 mírenlo ahí está 8.192 que cabe y le doy abrir carga aquí y le doy a programar le doy programar y listo vamos a esperar que termine de programar para ello en este caso lo que también podría hacer es simplemente hacer lo que es la edición edición del serial y todo ese tema pero normalmente lo que yo hago es hacer la prueba si el archivo me ejecuta me funciona y me da video entonces ya después le hago la edición de lo que es el serial o los datos del equipo para que quede en ese punto bien pero en caso que no me dé pues para qué hacerlo igual también pasa que a veces estamos editando la BIOS y nos equivocamos en un fragmento de la BIOS cuando estamos editando la para colocar el serial y de pronto nos equivocamos y puede ser que ese error al ejecutar el nuevo el punto bien en el chip BIOS puede que el equipo no es de video entonces no sabemos si fue error de nosotros o simplemente era el archivo que tenía un problema antes de que lo editáramos entonces eso es lo que normalmente podría ser simplemente probar si me da video entonces ya edito lo que es el serial muchos pensarán es doble de trabajo hacerlo pero en muchos casos es un poco mejor es un mejor prácticamente porque vamos a la fija a ver si ese archivo está bueno o no recuerda que cuando bajamos archivos de internet a veces no puede ser que para este equipo no funcione o le funcione a otra persona a nosotros no o esté malo el archivo entonces no hay un porcentaje de seguridad que el archivo está perfectamente bueno ahí ya termino una vez que termina le doy aquí atrás y listo entonces ya termino ahí ya bajo el componente y lo voy a ejecutar es decir lo voy a conectar acá miran la posición recuerden que esto tiene una posición para que la instalen igualmente ya aquí tengo la pistola lo ubico acá perfecto ahí ya está simplemente esperamos un poco que se enfríe esperamos un poco está caliente se enfríe y procedemos a hacer la prueba a ver que hace si hace algo diferente o no recuerden que cada vez que nosotros hacemos la reprogramación de la BIOS y tenemos que estar detallando lo que es el tema de los consumos si hay una variación o no pues nos va a indicar si posiblemente sea eso o el error es en otro lado porque nos va a hacer lo mismo que el equipo cuando estaba fallando bueno esto lo voy a dejar ahí que se enfríe un poco vamos a conectarlo listo bueno aquí tengo esta punta dejarla por acá bueno entonces vamos a conectarlo vamos a ver si ya se enfrío esto listo perfecto vamos a ver el consumo inicial 28 miliamperios vamos a encender el equipo el ventilador está conectado la memoria está conectada todo está conectado encendámoslo aquí perfecto bueno 640 van a ver que cada vez que reprogramamos un avión tenemos que esperarnos un tiempo no nos afanemos a que de una nos dé video puesto que el tiene que hacer unos ajustes vieron que aumentó el consumo tiene que hacer unos ajustes en cuanto a las instrucciones que tiene volver a cargar recargar lo que es la parte del figure del video como tal para que quede inicializada nuevamente bueno ahí ya arrancó por lo menos dice 1.4 vamos a ver si este equipo ya dio video normalmente yo me doy cuenta porque veo lo que es la parte de los leds acá miren cuando ilumina acá lo que es la parte del circuito de los leds yo normalmente veo que ya el equipo seguramente está dando video mírenlo aquí está en la parte de abajo ya está dando video mírenlo ahí está perfecto el equipo ya está funcionando van a ver el consumo más alto vamos a hacer lo último y en la verificación de nuevamente esos pines que vimos ahora de la videos cuando el equipo nos da video voy a colocarlo acá y vamos a colocarlo aquí en el pin número 5 primero voy a apagar el equipo primero y lo voy a volver a encender para que lo veamos listo está apagado lo voy a encender miren se alcanzan a notar hace un cambio miren que anteriormente veíamos que volvía veíamos muchas líneas similares juntas verticales juntas aglomeradas es una forma de explicárselo para que lo entiendan un poco mejor pues son los que están empezando y vemos que ahora ahora no lo hacen miren que vemos como si no hubiera nada a veces sale algo a veces no antes veíamos muchas líneas verticales ahí vamos a ver en el pin número 6 lo mismo ocurre miren en el pin número 6 que veíamos unas líneas verticales continuas ahí prácticamente tratando como de como de leer algo como si intentara leer pero no pueden vuelve y lee intenta leer vuelve y lee o los datos están ahí no están ahí bueno vamos a ver la línea número 2 y vamos a ver que podemos encontrar perfecto voy a apagarlo está en el pin número 2 de la BIOS que acabamos de reprogramar voy a apagarlo miren ya apague voy a volver a encender si lo estoy tocando bien perfecto miren ahí está perfecto listo bueno entonces este equipo ya está funcionando como alcanzaron a apreciar y alcanzaron a bien el antes y el después que podemos ver a través del osciloscopio dentro lo que fue el CLO la data de entrada y salida y vamos a ver el equipo como está aquí voy a encenderlo que lo apague y listo veanlo ahí está Lenovo perfecto listo entonces amigos espero que este video les haya gustado la verdad luego se lo expliqué muy rápido pero pues para no hacer tan largo este video espero que les guste este video normalmente este tipo de falla es común en esta clase de equipos pero siempre es bueno empezar a explicar ciertas cosas que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que son fáciles de ubicar y que nos pueden dar disponibilidad o síntomas para saber si el avios o no antes de calentar el chip de video y poderlo dañar en algunos casos pues el procesador como está aquí todo integrado espero que este video les haya gustado espero que les haya gustado espero en un nuevo video un abrazo para todos